Tulueñas, tulueños, hoy es miércoles 6 de julio, año 2022, quedará para la historia. Seguimos transformando la ciudad. Estoy en el sector de Agua Clara hacia la vía Los Caimos, un sector de toda la vida de Tulua, olvidada y quedada. Hoy estamos ya fundiendo el pavimento en concreto rígido. Hoy ya vamos más o menos por 350 metros lineales de pavimento y la meta es llegar hasta donde termina el barrio Paraíso. O sea, ya conectando casi con la vereda o el caserío de Los Caimos. Seguimos mejorando calidad de vida para las familias, para la gente. Y esta obra hace parte de la obra grande de pavimentar históricamente, primera vez en Tulua, todo un barrio, el barrio El Paraíso. Esta obra se hace con recursos del DPS mediante una licitación que se adelantó a principios de año. Y hoy estoy contento de ver cómo se adelanta. Y ahora que la lluvia ha menguado un poco y nos ha dado facilidad adelantar la obra, pues se ve trabajando y se ve el avance. Estoy feliz por la gente de Los Caimos, de Aguaclara, Nuevo Aguaclara, de todo el sector del Paraíso y seguiremos trabajando. La meta es entregar todo el barrio Paraíso pavimentado y seguir con los vecinos de San Francisco. Seguimos trabajando con amor y compasión con obras donde la gente lo necesita. Gracias. 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 Gracias.